Hola, ¿qué tal amigos del siglo de Torreón? Aquí te compartimos el corte informativo de este martes. En lo nacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó a categoría 2 la seguridad aérea de México. En lo local, autoridades municipales y estatales acordaron cancelar el tradicional desfile de festejos y Santos Laguna llega a ser campeón este domingo. 69.000 personas de Torreón han sido vacunadas contra el COVID-19 en los últimos 10 días. Para finalizar, 17 escuelas de educación básica de la Laguna de Durango participarán en la prueba piloto de regreso a clases. Como siempre, los invitamos a mantenerse informados a través del portal y redes sociales del siglo de Torreón. Recuerden, información confiable al instante.